Hola, hola gente, ¿cómo están? Yo soy Karen Taiza, bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, me encuentro en Gamarra, estoy en el Girón Humboldt porque vamos a hacer un tour por aquí y les voy a mostrar los precios y todo, pero antes chicos, no olviden de verdad suscribirse al canal, darle like al video y también seguirme por mis redes sociales. Y ya saben que he creado un canal nuevo, así que vayan por ahí a suscribirse. Así que bueno, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.